El canario tiene derecho de que por qué esta televisión ha cambiado de tal forma, de tal manera y que los informativos ya no son como antes, tampoco antes se veía más a fondo ahora todo es, me da a mí que he grabado que no entiendo por qué tiene que desaparecer esto A los que hacen la noticia desatendidos por una mezquindad de reducirles sueldos, tal vez para ganar ellos mayor beneficio es un grave delito contra contra la información y contra la sociedad Me parece muy mal porque hay muchos padres de familia que necesitan darle de comer a sus hijos la reducción de una jornada laboral y la reducción del presupuesto de los sueldos de ustedes me parece totalmente injusto Pues yo estoy a favor de la huelga y en contra del director porque el director no se pone en el pellejo de ustedes Es mi única intención que pasaba por aquí ya lo he hecho en mi página web, el apoyo incondicional a mis compañeros, me parece que lo que reivindican es muy justo por la mañana el... ¿cómo le llama? El Buenos Días Canarias Siempre Y no lo estoy viendo Y la labor que está haciendo el nuevo director de Televisión Canarias al cual conozco pues me parece un error garrafal porque está más pendiente de la audiencia que de los propios trabajadores que se lo gana él A ver, seguro que salta Vaya que sí salta Se meten una serie de corruptos que son los que se llevan el provecho y siempre el que lo tiene que pagar es el trabajador el de abajo, el que es un profesional Lo que están haciendo al pueblo a la clase trabajadora es que nos están fastidiando cuando ellos se están llenando los bolsillos porque hay una cantidad de políticos corruptos en este país que por ahí es donde debieran de empezar a cortar cabezas Hay mucha gente que quiere hacerse rico del problema de la crisis Yo apoyo a los trabajadores yo creo que deberían mirar un poquito porque nosotros necesitamos buenas noticias y enterarnos de todo muy bien y me parece muy bien que estén en huelga Si vuelvo repito, pues lo quiten de él Hombre, yo estoy con los trabajadores, me parece mal que se pongan de acuerdo todos con una reunión se pongan de acuerdo porque lo que no tenemos es que que no ver el informativo de por la mañana Es decir, son servicios públicos que deberían de ser más objetivos y tener un poquito más de cuidado en cómo eligen a sus directores Yo estoy con la obra, pero a muerte Ustedes son gente humana no son un perro que se mete en la perrera y ya está Que hagan un poquito de esfuerzo y se esfuercen por los locutores por todo el personal que está en Televisión Canaria Me llaman a Rosa Padrón y no me escondo y estoy capaz de dar la cara por ustedes ¡Aquí ganan a la lucha galería! ¡Me lo faltó el gallillo! ¡Lucha galería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!